Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 4 de octubre de 2021 y esto es La Contracrónica. El partido demócrata que tan unido estaba hace un año en torno a la figura de Joe Biden durante las elecciones, se encuentra ahora mismo muy dividido en el Congreso. La razón es que ir a buscarla, un plan de subida de impuestos, de subida de impuestos generalizada, que la Casa Blanca necesita para sus proyectos de infraestructura, por un lado, y para sus programas sociales, que quiere recrecer bastante, por otro. El asunto, la división quiero decir, comenzó hace unas semanas, cuando con el apoyo de algunos republicanos y de todo el partido demócrata, se sacó adelante en el Senado el primero de los planes, el plan este de infraestructuras. Los republicanos están de acuerdo en asignar dinero público a infraestructuras, pero no a ir más allá. Los demócratas, por su parte, sí quieren hacerlo. Biden tiene intención de expandir los servicios sociales tanto como pueda, y ya de paso combatir el cambio climático, o mejor dicho, combatir el cambio climático y de paso expandir los servicios sociales. Pero claro, eso cuesta mucho más dinero del que le ha aprobado el Senado. Así que la cosa se ha complicado, porque con el billón de dólares original no basta. Para atender a las nuevas necesidades presupuestarias, hacen falta más de 3 billones con B y medio de dólares, que han de salir necesariamente del bolsillo de los contribuyentes, especialmente de la clase media, media alta y de las empresas. Ahí Biden ha tocado hueso porque no todos, dentro de su partido, quieren incrementar la carga fiscal, especialmente en las empresas. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha tratado de hacer algo parecido a un encaje de bolillos, pasando primero uno y luego el otro, es decir, primero el plan de las infraestructuras y luego, posteriormente, el de los programas sociales. Pero el sector izquierdista del Partido Demócrata, el sector liderado por Bernie Sanders, ha visto el farol y se ha opuesto a los dos. Es decir, ha venido a decirle claramente a Pelosi que o pasan juntos, con su subida de impuestos incluida, o no pasa ninguno. Esto ha ocasionado, está ocasionando, porque todavía no se ha resuelto, un bloqueo en la Cámara de Representantes y un agrio enfrentamiento dentro de la bancada demócrata, que está haciendo como es lógico y era de esperar las delicias de sus oponentes. Los demócratas disidentes aseguran que se está limitando a promover el programa con el que Biden se presentó a las elecciones del año pasado, y ya que lo promueven, pues quieren forzarlo y empujarlo hasta que lo consigan. Por ahora, ninguno de los dos quiere dar su brazo a torcer, pero muchos estadounidenses han empezado a palparse el bolsillo. Las curvas ya las tienen aquí, y los impuestos no tardarán en llegar. Los estadounidenses no están acostumbrados a que les suban los impuestos. Esa es la cruda realidad, sobre todo vista desde este lado del Atlántico. El último gran incremento fiscal en Estados Unidos fue hace ya casi 30 años, en el año 1993. No ha llovido nada desde entonces. En aquel entonces, gobernaba Bill Clinton, bueno, gobernaba, acababa de llegar al gobierno Bill Clinton, había ganado las elecciones de noviembre de 1992 y acababa de entrar en la Casa Blanca, y el país salía, bueno, estaba todavía inmerso en una breve recesión que había dado comienzo un par de años antes, que coincidió además con la guerra del Golfo, la primera de las guerras del Golfo. Bueno, esta recesión fue la misma que sacó del poder a George Bush, al padre. Quiero decir que había sido vicepresidente de Reagan previamente, consiguió ganar las elecciones, tuvo un mandato, pero ya lo que no consiguió fue revalidarlo. Bien, Clinton en las elecciones había propuesto y había prometido, mejor dicho, que si ganaba iba a poner coto al déficit, que estaba en ese momento disparado. Y cumplió. Un par de semanas después de tomar posesión del cargo, tuvo posesión del cargo en enero, como es habitual siempre en Estados Unidos, pues bien, en febrero, esto del año 1993, se dirigió por televisión a todo el país y le hizo partícipe de su plan económico, un plan que incorporaba estas subidas de impuestos. Los estadounidenses no se podían extrañar porque era algo que había dicho en varias ocasiones, que había que controlar el déficit y que había que hacerlo subiendo impuestos a los ricos. Como vemos, esto de subir impuestos a los ricos no es ni mucho menos cosa de ahora. Hace 30 años los demócratas estaban con lo mismo. Y si nos vamos a los años 60, pues nos encontraríamos algo muy parecido o completamente igual, mejor dicho. Bien, pues unos meses más tarde, este anuncio que se realizó desde el mismo Congreso, desde el Capitolio, en el mes de febrero, no sé si fue en ese verano, en julio, agosto o septiembre, el anuncio se convirtió en realidad, se pasó, se pasó, se convirtió en efectiva esta subida de impuestos. Pues bien, desde entonces ningún otro presidente, y ha pasado 28 años a ningún otro, ya pasamos cuantos, se ha atrevido a hacer algo igual. Se han subido algunos impuestos puntualmente, pero otros han bajado, esa es la verdad. En ciertos mandatos los impuestos han bajado. En el caso de los de corporativos, los impuestos de sociedades bajaron a lo largo del último mandato de Trump, vamos, el presidente que dejó la presidencia este mismo año. Estados Unidos, de hecho, es un país en el que, en comparación con otros de Occidente, por lo menos esto hay que verlo de manera relativa. Claro, me estaréis escuchando muchos desde Estados Unidos y diréis, no, no, pero ¿qué estás diciendo, loco? Aquí los impuestos son altísimos. No, no son altos si los comparamos con otros países, sobre todo los europeos. Tienen los impuestos bajos. La presión fiscal, es decir, el porcentaje de ingresos fiscales en relación sobre el PIB, que es una de las maneras, no la mejor, pero una de las maneras de medir la cantidad de impuestos que se pagan, en Estados Unidos es del 25%, en España y el Reino Unido es del 35%, en Alemania el 41%, en Italia del 43%, y en Francia ya directamente se salen de la gráfica y se van al 47%, es decir, prácticamente el doble que en Estados Unidos. Es de hecho habitual que los estadounidenses se escandalicen y se echen las manos a la cabeza, se mesen los cabellos desesperados, cuando comprueban, especialmente si se han mudado a vivir aquí a Europa, los impuestos tan altos que tienen que pagar, vamos, que se encuentran que hay tasas e impuestos por casi cualquier cosa y que los tramos máximos del impuesto sobre la renta son altísimos, mucho más que en Estados Unidos, y que por lo general ven que se les va mucho más dinero en impuestos de lo que se les va a ellos allí. Pero aquí, como bien sabemos, la fiscalidad en Europa, quiero decir, es algo parecido, no sé cómo denominarlo, sin ofender a nadie, es algo parecido a una religión laica. Esto de los impuestos y pagar impuestos son pocos los que se atreven a criticar las subidas de impuestos, ni en la derecha ni por supuesto en la izquierda, una de cuyas sella en señas de identidad son los impuestos altos, a nadie se le ocurra. De hecho, una de las peores cosas que alguien le puede llamar es defraudador fiscal, es casi casi peor en algunos casos que ser un poco menos que un infanticida, es más una condena de por vida, es la de defraudador fiscal. Todos en Europa tienden a creer que cada vez que suben los impuestos a ellos no les tocará. Y cuando les toca, porque claro, les termina tocando, obviamente de una manera u otra, se contentan pensando que a otros, a los malvados ricos, les habrá tocado en mayor medida. Pero bueno, volviendo sobre el tema este de Estados Unidos, con el gasto federal actual, en principio no haría falta tocar los impuestos, o no tocarlos mucho, desde luego, no algo desde luego para la que se ha armado en el Congreso. Al gobierno por ahora le basta con la monetización de deuda que hace vía la Reserva Federal, que os contaba aquí en la contracrónica hace unos meses. Pero claro, si quieren gastar de golpe, como quieren gastar de golpe en programas sociales, 3 billones y medio, billones con B, de nuestros billones, no de los billones estadounidenses, quieren gastar 3 billones y medio de dólares, así, de primeras, en un plan ambiciosísimo de gasto público, que además quieren desembolsar en los próximos 3 años, pues no será suficiente con eso, con los que la compra de bonos del Estado, por parte de la Reserva Federal, necesitan subir los impuestos sí o sí. El problema es que, claro, no todos quieren gastar ese dineral, y no todos quieren enfrentarse al desgaste que supone decir a los estadounidenses que van a subir los impuestos. Los republicanos no quieren, por supuesto, gastarse ese dineral, ya lo han dicho, pero estarían de acuerdo, una parte de ellos, no todos, con lo del plan de infraestructuras. ¿Por qué? Pues porque en Estados Unidos sí hace falta invertir en infraestructuras, algunas están muy viejas, se han caído algunos puentes, algunas autopistas no están en muy buen estado, y lo que vienen a decir es que quizá ha llegado la hora de volver a invertir en ello. También en ferrocarriles, por ejemplo, pero una cosa son las infraestructuras y otra distinta es gastárselo en programas sociales de todo tipo. Claro, esto los republicanos, pero es que los republicanos están empatados en el Senado y no tienen mayoría. En la Cámara de Representantes y además tampoco tienen la presidencia. Los demócratas sí que quieren gastar más, les gusta gastar dinero público y recaudarlo, claro. Y ahora cuentan con una, tienen que estar empatados en el Senado, pero cuentan con una cómoda mayoría en la Cámara de Representantes y pueden planteárselo sin demasiado problema. Los impuestos sobre la renta en Estados Unidos, los impuestos sobre la renta federales estoy hablando. Ya sabéis que en Estados Unidos no solo se pagan impuestos a escala federal, sino también a escala estatal. Bien, estos son progresivos y son progresivos desde hace décadas. Es decir, los que están en la parte superior pagan, en la parte superior de ingresos quiero decir, pagan proporcionalmente más. Esto no es nada nuevo porque en prácticamente todos los países, no todos, en algunos lugares no existe progresividad fiscal, pero desde luego en España, yo creo que en prácticamente todos los países hispanos, también en casi todos los países de Europa, el que gana más no es que pague más, siempre va a pagar más, aunque pagase del mismo tipo, pero, porque evidentemente gana más, y el porcentaje, no sé, un 15% de un millón, no es lo mismo que un 15% de mil, así que siempre va a pagar más el que gana más. En este caso es proporcional. El que gana un millón, pues paga un marginal del IRPF, del impuesto sobre la renta, del 49%, que sé yo, por ponerlo, y el que gana mil, pues no paga nada, o paga un 10%. Bien, esta es la progresividad a la que nos referimos cuando decimos que los impuestos son progresivos. La propuesta aprobada por un comité que se llama, un comité que traducido al español de un nombre precioso, es el Comité de Medios y Arbitrios, de la, eso de arbitrios es una cosa maravillosa, de la Cámara de Representantes, lo haría aún más progresivo, esa es la idea que tienen. Quieren aumentar el tramo de la renta, el tramo máximo, del 39,6%, que está ahora al 37%, del 37% que está ahora al 39,6%, lo quieren subir 2,5 puntos. Aquellos con más de 5 millones de dólares en ingresos anuales tendrían que abonar además un impuesto adicional del 3%. Evidentemente podemos pensar que no son muchos, que serán 5, 6 personas, 10, 15, 100, como mucho, no, son muchos más porque Estados Unidos es un país muy poblado y a la vez muy rico, luego hay mucha gente que gana más de un millón, de dos, de tres, incluso de 5 millones de dólares al año. Luego el tipo máximo sobre las ganancias del capital subiría del 20 al 25%, el tipo máximo para el impuesto de sociedades se iría al 26,5%, el 26,5% y esto revertiría, como podemos ver en buena medida, los recortes fiscales aprobados por Donald Trump en 2017. Estos recortes fueron algo así como su gran logro legislativo, su gran aporte, su gran legado fue esta rebaja de impuestos. La votación sobre el proyecto de ley podría tener lugar mañana mismo, pasado, cuando consigan desbloquear la situación, pero sí en las próximas semanas. Y posiblemente envuélvate, traiga también envuelto en todo, porque estas cosas suelen venir en una especie de omnibus, un paquete que eleve el techo de la deuda. Bien, para asegurar el respaldo total de los demócratas, algunos de estos aumentos de impuestos se terminarán diluyendo. Pero eso es solo una hipótesis, hoy por hoy. Pero, aunque eso sea lo que fije la ley, es decir, lo que fije el 39,6%, pongamos por caso que se llevan el marginal de la renta, o que consiguen poner el de ganancias de capital al 25%, esto es lo que fija. La realidad es que luego no es necesariamente lo que se paga, esto lo sabe cualquiera. Al final, sobre todo si una empresa es grande o si una persona gana mucho dinero, encuentra el modo de pagar algo menos. Existen una serie de deducciones que permiten a quienes las conocen. Obviamente que no es fácil. En nuestro mundo, un asesor fiscal es más importante que un sacerdote, bastante más importante. De hecho, no para cuestiones espirituales, pero sí al menos para moverse por el mundo. Bien, pues a quien conoce todo eso, le permite cómo funcionan todos los engranajes y las cañerías que hay en esto, le permite reducir considerablemente su factura fiscal. Los que tienen mucho dinero, pero mucho, mucho, y pueden pagar buenos asesores fiscales, se ahorran, no solo en Estados Unidos, en otras partes del mundo, pero en Estados Unidos es una cosa disparatada en algunos casos, se ahorran grandes cantidades. Mediante esquemas perfectamente legales, todo, no les pueden pillar por aquí o por allá, pagando sus impuestos a través de empresas, de sociedades interpuestas, etc. Y siempre, por supuesto, es legal porque ya se encargan estos asesores de conocer la cañería adecuada por donde hacer circular el dinero de su cliente. Bien, esto rompe la famosa progresividad. Ya está. O tendría que estar pagando el 39%, pero la realidad es que, de facto, a final de año, pues lo que me ha quedado es el 22, el 23 o el 32. Por lo tanto, esto se acaba conmigo, a mí no me afecta, pueden decir muchos de ellos. De hecho, los que más dinero ganan, cuanto más dinero ganan, menos les afecta. Si nos encontramos con que los grandes empresarios tributan menos que la clase media, no medido en números absolutos, como he dicho antes, sino en números relativos. Es decir, que si el directivo, un directivo de una empresa, declara en el tramo del 39%, pues el dueño de esa misma empresa puede rebajar algunos puntos de sus ingresos personales mediante ingeniería fiscal, que naturalmente él puede permitirse porque puede contratar un buen despacho de fiscalistas. Bien, el proyecto de ley de la Cámara de Representantes, el que está siendo el objeto de este debate y de todo el problema que tienen ahora mismo, tiene como objetivo cambiar eso, acabar con eso. Es decir, evitar que haya gente con mucho dinero que no paga lo que ellos creen que les corresponde pagar y no hay mucho más. El Comité Conjunto de Impuestos, que este es un comité del Congreso con un nombre más feo, eso sí, pero lo mismo, pertenece al Congreso, ha hecho un informe que ha dado pie a parte de todo a este escandalillo. Y es que descubrió que la mayor parte de este plan, el plan Biden, de aumento de impuestos, recaerá en los hogares que ganan un millón de dólares o más al año. Es decir, que efectivamente lo pagarán, no sé si los ricos, un millón de dólares en Estados Unidos, tener, se puede llamar rico, bueno, pues depende, teniendo en cuenta las grandes fortunas que hay ahí, pero bueno, desde luego, quien gane un millón de dólares pues no le va mal en la vida, todo lo contrario. Vamos que encaja con la narrativa de que esta subida de impuestos efectivamente recaerá sobre los ricos. Los impuestos de los que ganan más de un millón de dólares, más de un millón, por supuesto, los que ganan más de cinco, aumentarán un 11% para el año 2023, para dentro de dos ejercicios fiscales. Mientras tanto, los impuestos bajarían para todos los que ganan menos de 200.000 euros, perdón, dólares al año. La mayor rebaja, según este informe, ya digo, recaerá en los trabajadores con los ingresos más bajos. Por resumirlo mucho, los que defienden el proyecto lo hacen arguyendo que el dinero recaudado a grandes empresas y a gente rica permitirá programas sociales y permitirá también nuevas infraestructuras. Evidentemente, mezclan los dos planes que van por separado pero los mezclan, intentan barrer para casa. Claro, no todos piensan lo mismo. Esto es este comité del Congreso, el Comité Conjunto de Impuestos. En la Cámara de Comercio, por ejemplo, están que trinan con esta historia. No quieren saber absolutamente nada. Esto va directo contra los intereses de sus asociados, que tendrán que dedicar más dinero a pagar impuestos y menos dinero a expandirse, a contratar nuevo personal o a subir los salarios del personal ya contratado. Hay una fundación en Estados Unidos llamada la Tax Foundation que no requiere mucha traducción la fundación de los impuestos que ha hecho un cálculo preliminar y cree que la subida de impuestos propuesta por Biden reduciría el PIB de Estados Unidos en aproximadamente un 1% durante las dos próximas décadas, no durante un año. Los think tank demócratas han contraatacado asegurando que una distribución más equitativa de los ingresos pondría más dinero en efectivo, más metálico en manos de la gente con menos ingresos, ¿se entiende? Y que gastarían ese dinero y así impulsarían el crecimiento, por lo tanto, no se perdería absolutamente nada, simplemente el dinero cambiaría de manos y el rico en lugar de renovar su yate, pues el dinero de su yate se lo entregaría a los pobres vía el gobierno y los pobres se lo gastarían en zapatillas deportivas o en un abono nuevo para ver los partidos de béisbol. En fin, que no pasa nada, simplemente eso es justicia social, por utilizar una palabra que la izquierda utiliza bastante a menudo. Bien, la cuestión, y esto es algo que parece que nadie quiere abordar, es que da igual cuánto suban los impuestos en muchos casos, al final los pagarán los que dependen de una nómina directamente. Alguien que haga mucho dinero, no sé, por ejemplo, con propiedades inmuebles o con acciones, puede poner esas ganancias fuera del alcance de Hacienda, siempre que conserve sus activos. Si se muere y sus herederos reclaman la herencia, la base para su nivel de ganancias de capital sería el valor de los activos en el momento de recibir la herencia. La solución para esto sería grabar las ganancias de capital al morir. Este era, de hecho, uno de los componentes clave de los planes fiscales de Biden al principio. Pero, después de mucho cabildeo, la propuesta en el Congreso ya no se mete ahí, creando un problema añadido. Si no se graban las ganancias del capital al morir, pues sería algo contraproducente. ¿Por qué? Pues porque cada vez habría menos gente vendiendo sus activos y los ingresos podrían incluso disminuir. Sumémosle a esto el endurecimiento del impuesto de sociedades. Caray, pocos impuestos son tan traicioneros para la recaudación como este. Por eso, la tendencia de los últimos años, de las últimas décadas, diría yo, ha sido bajar este impuesto y no subirlo. El impuesto de sociedades es un tributo que se liquida a costa de nuevas inversiones que ya no se ponen en marcha o de nuevos empleados que se iban a contratar lo que para este nuevo departamento que quería abrir pues ya no lo aprobó porque se lo tengo que entregar a Hacienda. Eso además de suponer una traba a nuevas inversiones es un impuesto directo para los accionistas. Bueno, perdón, un impuesto indirecto para los accionistas. Si sumamos los impuestos de sociedades estatales a los federales nos encontramos con que Estados Unidos pasaría a tener un impuesto de sociedades pues del 30%, de cerca del 30%, una tasa que no es precisamente competitiva en un momento en el que a Estados Unidos le hacen falta empresas para reindustriizar el país, competir con China y todas esas cosas. Pero dejando a un lado la cuestión meramente fiscal que la tienen y el origen del problema es fiscal, han venido adosado a esto una historia política muy jugosa. No sabemos además todavía cómo terminará la cuestión fiscal. Bien, todo este lío lo que nos ha dejado es una guerra interna del Partido Demócrata, la primera del mandato de Biden. Todos recordamos cómo Joe Biden derrotó a Bernie Sanders en las primarias demócratas de 2020. Pues derrotó, simplemente el otro tiró la toalla. Llega a un punto, Sanders bajó la espada para evitar fortalecer a Trump y la cosa quedó ahí. Se retiró a sus cuarteles de invierno en Vermont y muchos ya le daban incluso por muerto, por acabado, acabado políticamente. La fotografía en la toma de posesión de Biden, esa fotografía que fue materia prima para tantos memes, que se veía a Sanders aterido de frío en una silla, una silla de tijera de estas como de terraza, de jardín, con dos manoplas talla XXL cruzadas una sobre la otra, un abrigo verde y la mascarilla, pues ese era el retrato de su derrota. Pero no estaba derrotado. Y eso mismo es lo que estamos viendo estos días. Ha esperado la oportunidad adecuada y ha pasado al ataque en el peor momento. O en el mejor, claro, para sus intereses. Justo cuando Biden, que necesita desesperadamente una victoria política después del ridículo en Afganistán, por pequeña que sea esta victoria, pues lo que esperaba era que la Cámara aprobase el jueves pasado el proyecto de ley de infraestructura en el Senado. Lo había pasado por el Senado, por los pelos, con unos cuantos republicanos, y ya esperaba apuntarse el triunfo y hacerse la muesca en la culata del revólver el jueves. Pero no, no lo consiguió. El proyecto de infraestructura era todo un caramelo, nada menos que un billón de dólares de una tacada y con el sincontrosentimiento de parte de los republicanos. ¿Cuándo fue la última vez que los demócratas rechazaron un billón de dólares de gasto? Especialmente cuando ha ido por medio 19 senadores republicanos votando a favor. Pues nunca habían rechazado algo así. Pero Sanders se la guardaba. Ha pedido a sus seguidores, es decir, a sus representantes en la cámara que se cargue en todo el plan si la segunda pata del proyecto, que está valorada como os decía antes en 3 billones y medio de dólares, no se aprueba conjuntamente. Es una operación redonda porque pone en jaque al presidente con un coste minúsculo y además recordándole que eso mismo es lo que él prometió en su campaña. El resultado es que el veto de Sanders ha impedido por ahora que los demócratas pasen los dos paquetes. Está obligado a Biden a desplazarse físicamente hasta el Capitolio para suplicar a los congresistas que voten por separado, que no lo hagan, que no se obcequen con este veto. Que primero pasan uno y luego ya verán cómo pasa en el otro. El primero ya está resuelto, el de infraestructuras, el segundo hay que negociarlo. Y eso mismo es lo que no quiere Sanders. Quiere imponerse y dejar claro que manda él. Quiere que Biden agache la cabeza y se quede sin sus dos planes hasta que él en persona del consentimiento. Caray, pocas formas de poder más efectivas que la de impedir hacer algo. Podríamos encontrarnos, no lo sé, ante algo puntual o ante la tónica durante este mandato que ha empezado este mismo año. Los sanderitas son un grupo más fuerte de lo que se cree dentro del partido demócrata y no habían desaparecido. Simplemente permanecían ocultos y han esperado a la debilidad de Biden para mostrar sus cartas. La inquebrantable unidad del partido que hace un año se presentaba con tanto orgullo en los actos electorales ha resultado ser muy frágil. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Francisco que me pregunta por qué me quedo petrificado en algunos debates. Hola Fernando, quería enviarte mi impresión de tu debate y decirte una cosa que me parece curiosa sobre ello. Primero que tus charlas, debates o entrevistas me parecen muy interesantes, siempre tienen una forma muy elocuente de elaborar tus ideas, muy concisa y muy elaborada y me gustan mucho. Pero quería mandar este mensaje para decirte una cosa que me parece curiosa y un poco divertida. Tienes siempre mucha elocuencia con gente tanto liberal como más de izquierda y tal y siempre te funciona muy bien. Pero me he dado cuenta de que cuando te he visto con Kao de Venus o como se llame o Roberto Vaquero o con los comunistas convencidos te quedas como un conejo delante de un camión. Es como si estuvieras viendo de repente una cosa que no terminas de creerte y se ve en los vídeos y en los directos con Roberto Vaquero o con Kao de Venus te quedas como un zoologo mirando un ave en extinción y ya ahí paras tú prefieres reservarte tus palabras y examinarlo y me pareció me parece divertido. Creo que coincidirás conmigo en que esto te pasa de verdad. Venga, un saludo y bueno si esto lo quieres meter pues mételo. Un abrazo. Bueno, Francisco, como para no quedarse uno estupefacto con personajes como Alejandro Cao de Venus parece un tipo sacado de la máquina del tiempo. En aquella ocasión hace ya muchos años que estuve en un debate con él pues esto fue en el gato al agua no sé si en 2012 o 2013 o por ahí se presentó vestido de militar norcoreano con una gorra de plato y cargado de medallas. Alguien así te desarma desde el minuto 1 del debate. Vamos que no puedes sino observarle a no nadado. Además con él no se podía discutir de nada era un fanático en estado puro que de estos que emiten en una frecuencia de onda completamente distinta a la del entorno. Luego respecto a Roberto Vaquero a quien conocí en un directo hace unos meses pues me pasó algo parecido. Roberto Vaquero es otro viajero en el tiempo aunque esta vez diría que de los años 20 o directamente de la revolución rusa. No existe posibilidad de debatir nada porque partimos de dos concepciones de la realidad de la sociedad y del propio ser humano completamente diferentes. Así que bueno pues me limité a escucharles a ambos y bueno en concreto a Roberto Vaquero está el directo creo que fue en el canal del tío blanco hetero de Sergio y le hice algunas preguntas que él contestó con toda franqueza lo cual le agradecí. A ver a mí me parece muy bien que todo el mundo tenga cabida en el debate público. Yo soy de ideas liberales y además de talante liberal ambas cosas. Es bueno que se expongan todas las ideas posibles incluso las ideas descabelladas como las de Cao de Venoso o las de Roberto Vaquero que proponen directamente y abiertamente una dictadura. Pero claro cosas así son difícilmente debatibles ya que como te decía antes los puntos de partida y los objetivos son muy distintos. A mí me gusta escucharles aprendo de ellos y me permite entender la naturaleza del totalitarismo que aparte siempre hay gente que quiere tener la solución a todos los problemas y que esta solución pasa siempre por entregar el poder absoluto a una persona o a un pequeño grupo de personas. Mira yo por mi edad no pude conocer personalmente a Trotsky o a Goebbels o a Largo Caballero así que me tengo que conformar con estos. Bien seguimos con Brian que es de Colombia y que nos habla de la cumbre de la CELAC que tuvo lugar hace un par de semanas en México y ya que paso ya que deja un mensaje pues me pregunta también por la visita de Iván Duque a Madrid. Hola Fernando muy buenas para iniciar quisiera darte enormemente las gracias por la labor que haces yo como estudiante de historia considero que tu trabajo es una mina de oro para aquellas personas que quieran informarse o tener un conocimiento general sobre la historia. mi primera inquietud va dirigida a la realización anual de la CELAC la cual fue realizada hace unas semanas básicamente la CELAC es un conglomerado de países latinoamericanos o hispanoamericanos como tú les dices estos países buscan constatar o deslegitimar a la OEA que va de la mano con la Casa Blanca en Washington digamos que los principales países partícipes de la CELAC fueron Argentina Cuba Venezuela y México estos países propusieron a los Estados Unidos abolir las supuestas sanciones económicas hacia Cuba y Venezuela incluso el presidente venezolano Maduro hizo presencia en la CELAC también hubo apoyo político por el partido comunista chino y el gobierno ruso otros países del hemisferio que fueron invitados no quisieron ser partícipes como es el caso de Colombia y Brasil porque no reconocen el gobierno en el gobierno venezolano ni tampoco reconocen el gobierno cubano entonces digamos que esto es un conflicto político muy complejo que debe ser analizado mi segunda inquietud está relacionada con el presidente Iván Duque presidente colombiano quien no pudo presentar su libro en la feria del libro en Madrid recordemos que Colombia fue el país invitado a la feria del libro por las constantes y diversas protestas en Madrid orquestadas por colombianos residentes en España Duque no presentó su libro estas protestas fueron causa de una tontería que dijo un funcionario público colombiano precisamente el embajador de España en Colombia perdón el embajador de Colombia en España el cual dijo que no llevaron a la feria a algunos escritores porque no hacían literatura neutra esto en Colombia fue interpretado como censura y ya sabemos todo el revuelo que se armó digamos que estas son mis dos inquietudes de las cuales me gustaría saber tus respectivas opiniones que te conciernen muchas gracias la CELAC que es el acrónimo de comunidad de estados latinoamericanos y caribeños fue un invento apadrinado por Hugo Chávez hace 10 años se reunió por primera vez en Caracas en el año 2011 con la idea de contrapesar como bien nos comenta Brian a la organización de estados americanos a la OEA y bueno para que el régimen bolivariano tuviese un foro internacional al que acudir en caso de que se le complicasen las cosas como terminó sucediendo unos años más tarde aunque eso sí Hugo Chávez ya no estaba se sumaron en aquel momento todos los países al sur del río grande pero muchos de ellos sin demasiado entusiasmo sin ningún entusiasmo lo hicieron pues no lo sé para que así no les acusasen de sabotear la iniciativa Brasil de hecho se retiró el año pasado dejando la organización ya muy debilitada nunca por lo demás ha conseguido en estos 10 años igualar a la OEA en influencia y está de hecho lleva unos años sin convocar cumbre desde 2017 creo que es cuando se reunieron por última vez hasta esta última reunión del mes pasado en México esta de la CELAC no fue la la única organización internacional creada a instancias de Hugo Chávez en 2008 fundó UNASUR para reunir a los países de Sudamérica UNASUR fracasó muy rápido unos años después su última cumbre lo he ido a mirar fue en el año 2014 y todos los miembros a excepción de Venezuela y Bolivia han ido abandonando la organización vamos que es algo parecido una organización internacional zombie sigue formalmente existiendo pero sin actividad alguna luego respecto a lo que me preguntas de la visita de Duque a Madrid pues a ver fue un escandalito minúsculo diminuto la edición estuvo dedicada a Colombia el segundo día que firmé de hecho me tocó firmar me pusieron una caseta que estaba justo enfrente del stand colombiano en el mismo centro de la feria y pasé unas horas escuchando música colombiana y oyendo de lejos los debates que tenían allí la izquierda colombiana en Madrid se movilizó sabiendo que venía de visita oficial Duque y recibió el apoyo de la izquierda española es decir básicamente de Podemos que no pararon hasta que Duque canceló la firma de su libro supongo que sería una minoría como siempre suceden estas cosas pero claro es una minoría muy activa y como Duque se encontraba de visita oficial pues quería evitar evitarse problemas a sí mismo y a la propia feria hubiese quedado un poco feo eso que allí mismo se organiza es una manifestación pero bueno era lo que pretendían hacer lo que les hubiese regalado unas fotos y unos titulares magníficos a la prensa así que la izquierda colombiana vio como su plan se venía abajo porque su plan su verdadero plan no era que Duque no firmase el libro sino poder manifestarse contra él en el parque del retiro y eso saliese ya en toda la prensa tanto en la española como en la colombiana como en la de otros países bien vamos ahora con John que a cuenta de lo que comentaba aquí otro John también vasco como él hace una semana con respecto a la etnia vasca nos cuenta lo siguiente hola Fernando muy buenas quería enviarle una respuesta a John sobre el concepto de Sabino Aranas este que ha expuesto él de la raza vasca o la etnia vasca desde mi punto de vista lo que es la raza vasca en sí para mí no existe me parece un bulo yo tengo mis antepasados que son vascos de varias generaciones mi Aitona volvió de Argentina porque su familia se fue allí a buscar a buscar fortuna se fueron de aquí del país vasco allí y volvió aquí al país vasco y vivió la guerra civil la segunda guerra mundial y demás entonces él es nacido en Argentina deja de ser vasco por ellos sus rasgos son argentinos por haber nacido en Argentina porque era un hombre de un metro casi un metro 90 pelo castaño y ojos claros yo soy descendiente suyo mido un metro 83 soy moreno de pelo negro y ojos marrones oscuros mi padre era pequeñito de un metro 60 que podría tener rasgos árabes perfectamente aunque era de la zona de Irún de dos o tres generaciones ya el padre de mi padre también era de aquí vasco y también era chaparrado como mi padre de ojos marrones y moreno o sea con tez morena morena incluso yo que cuando me pongo moreno en verano si me pongo al sol me pongo moreno que incluso los propios árabes que he conocido cuando era crío me veían con el pelo rizado y pensaban que era de su tierra que me hablaban en árabe uno de mis mejores amigos de infancia se llama Iñaki Uchandorena que hay un pelotari que se llama así Iñaki Uchandorena y es su primo carnal son familia directa y cuando ves a mi amigo dices que estés escapado de África porque es mestizo es hijo de un vasco con una africana con una marroquina africana y es que no sé para mi los vascos siempre ha sido algo algo que que no es alto rubio y de ojos azules como podría definirse un nórdico porque también tenemos a los a los de Fuente Rabia que están justo aquí al lado que se les llaman los vikingos pero vikingos así con rasgos nórdicos no tienes nada más que a tres o cuatro y de vez en cuando o sea tengo muchos amigos que son de renterías que son de Donosti y demás y es que no tienen para nada aspecto de de vascos o sea es que no no entiendo lo que es el concepto ese de parecer vasco porque tengo un argentino que está currando conmigo que es nacido en Argentina de generaciones de argentinos de españoles que se han ido a Argentina y demás y lo ves es pequeñito pero rapado por los lados como una especie de como si tuviese una mofeta en la cabeza con una barbita con la camiseta de sociedad alcohólica y si no le oyes hablar parece que ha salido una rico taberna y luego le oyes el acento que tiene y es argentino puro y duro entonces no sé qué es eso del aspecto vasco lo siento mucho estoy muy perdido estoy muy perdido con ese asunto igual la endogamia en ciertos pueblos del interior hace que parezcan todos iguales y en ese caso pueda decirse que son todos vascos porque como son todos igual de algún pueblito pues se parecen todos no lo sé no lo sé es que me pierdo me pierdo es como si decimos que un coreano es chino o japonés son todos iguales no lo siento mucho tienen sus diferencias venga un abrazo y mucha suerte con el programa una etnia se define según el diccionario de la real academia como una comunidad humana definida por afinidades raciales lingüísticas o culturales así que el término deja abierta la posibilidad para que los vascos al menos los vascoparlantes si cualifiquen como etnia ahora bien como raza no creo que lo sea de la misma manera que no lo son los castellanos los andaluces o los gallegos que desde el punto de vista racial son muy parecidos yo soy de hecho incapaz de distinguir a un español a un portugués o un italiano si no le oigo hablar sé que es gente del sur de Europa como yo mismo y ya está algo parecido me pasa con los nórdicos de primeras no sé decir si es danés sueco o noruego pero más o menos tengo claro que es escandinavo claro eso es en líneas muy generales porque siempre te encuentras especialmente en el sur tipos raciales muy variados hay españoles de ojos claros y también de piel oscura y pelo negro ambos son españoles de muchas generaciones pero este como no sé el nuestro como España o Portugal o Italia ha sido siempre un lugar de paso y eso se ve en la variedad racial que hay caray que cuando digo que los españoles somos mestizos es que lo somos no hay más que salir a la calle y echar un vistazo al paisanaje lo que nos diferencia a los mestizos de América es que aquí la mezcla es diferente bien vamos a ir terminando vamos con Pizarro que nos habla de los problemas que tienen en el Reino Unido con la gasolina el Brexit el Brexit trajo problemas propios y trae más problemas sobre los problemas ajenos al Brexit por ejemplo si faltan camioneros en Europa en el Reino Unido Brexit es mediante faltarán más y faltarán por más tiempo los inconvenientes económicos derivados del Brexit se presentaron como un sacrificio patriótico y queda por ver si no resulta ser un sacrificio sino un enmiseramiento y falta por ver si el patrocismo británico de los tiempos bollantes no deserta ante una realidad más pobre diaria creciente y persistente un cordial saludo de Pizarro y hasta aquí queridos amigos llega la contracrónica de hoy 5 de octubre mañana será 6 y estaré aquí de vuelta hasta mañana amigos